de la ciudad de Bogotá. Mucha atención, esta noche se registran demoras en la operación del aeropuerto El Dorado por cuenta de las complejas condiciones climáticas en la sabana de Bogotá. Juan Carlos Pardo, ¿qué pasa? Estaron en el aeropuerto más importante del país. Hola, Andreina, muy buenas noches. La situación es bastante angustiante para decenas de pasajeros que ustedes pueden observar. Están esperando salir en un vuelo desde la ciudad de Bogotá y entre las personas que se encuentran, está un equipo de patinaje que tiene necesidad de llegar a Santa Marta. Hablamos con la profesora, ¿cuál es su nombre? Hola, mucho gusto, Angie. Angie, ¿qué es lo que ustedes esperan? Pues nosotros teníamos planeado llegar el día de hoy a las ocho de la noche a Santa Marta. Nosotros venimos desde Quindío, salimos desde las dos de la tarde y esta es la hora que nos reprograman el vuelo para mañana a las seis de la mañana. ¿Cuántos niños vienen en el equipo? Traemos doce niños y algunos de ellos son menores de diez años, hay uno de cuatro años. ¿Dónde van a dormir? Esta noche nos tocó dormir acá en el aeropuerto. Muchas gracias, profesora. Y así son decenas de personas que ustedes las ven en esta fila, haciendo la fila para ver, buscar una solución y poder llegar a sus destinos. Varios de ellos están haciendo tránsito, lo que significa que no tienen ningún tipo de reserva y tendrán también que pasar la noche acá en el aeropuerto internacional El Dorado. Solo la aerolínea Avianca reportó que por esta nueva situación, 400 vuelos sufrieron demoras, lo que afectó a 64 mil pasajeros. Y también fueron cancelados 66 vuelos, afectando a 9 mil 400 viajeros.